El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Y como siempre les digo, mi gente, hoy les tengo un tremendo programazo. Y nos vamos con mis primeras invitadas. Ellas son vocalistas de un grupo y nos vienen a presentar su más reciente sencillo titulado El Panorama. Así que le damos la bienvenida a Marieli Salcedo y a Medanjeli de Rejoice Music. Muchachas, bienvenidas a Hit Forever. Saludos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. ¿Cuál es Marieli y cuál es Mariangeli? Yo soy Marieli. Y yo Mariangeli. Ok. ¿Y pero las dos pertenecen? Sí, al grupo Rejoice Music. Ok. Pues vamos a hablar de este nuevo sencillo que estuve viendo el video, ¿verdad? Y me gustaría saber cómo llega esta canción al grupo. ¿Ustedes la componen o cómo llega esa canción para que ustedes puedan interpretarla? Sí, esta canción yo la escribí hace algunos años atrás. Ah, ok. Este, en un proceso de duelo donde mi abuela falleció y estaba yo en mi cuarto y estaba leyendo el Salmo 30 y pues del Salmo 30, este, nace básicamente esta canción. Y pues un día estábamos ensayando una de las canciones que íbamos a grabar y yo salí cantando esta canción y a uno de nuestros, al productor de nuestro grupo, yo a él le gustó mucho la canción y dijo pues vamos a grabarla. Y pues así es que llega la canción. ¿Y de qué, o sea, de qué habla esta canción y qué mensaje quieren llevar ustedes al público cuando la escuche? Pues yo creo que este mensaje tiene dos componentes bien importantes. Uno es que el Señor cambió las circunstancias de nuestra vida primeramente. Él cambió nuestro lamento, literalmente estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor cambió nuestra vida. Y el segundo mensaje es que a veces creemos que las circunstancias que nosotros estamos viviendo son muy difíciles. Sin embargo, tenemos una esperanza en quien aferrarnos y ese es Dios. Y yo creo que ese es el mensaje de lo que queremos llevar en esta canción. Que Jesucristo es nuestra esperanza. Él es el único que puede cambiar nuestro panorama. No solamente graban este sencillo panorama, sino que hacen un videoclip. Sí. Háblame del videoclip. ¿Dónde lo hicieron? Bueno, el video... ¿Cómo fue, verdad, esa grabación? Lo realizamos en la iglesia de Dios Millón Boa en la Cosa, hecha en Carolina, para nuestra convención nacional de nuestro concilio MB. Ahí fuimos invitados y fue una experiencia, ¿verdad? distinta, porque no es lo mismo grabar en un estudio que estar todos juntos cantando nuestras canciones en vivo. Y lo más gratificante de esto es ver cómo las personas fueron ministradas por esa canción. Una vez nosotros salimos de, ¿verdad?, del evento, tanta gente, ¿verdad?, que nos escribía de las redes sociales y los mensajes que recibíamos eran de que las personas habían sido edificadas. Y eso es lo más importante, ¿verdad?, que nosotros como ministerio, que es lo que queremos alcanzar. Rejoice Music es el... ¿Se puede decir que es el grupo de adoración de la iglesia Mission Board de Trujillo Alto? Sí, básicamente somos el grupo de... Parte. De la iglesia de Dios Mission Board, todo es posible allí en Trujillo Alto. Gente que amamos. Sí. Gente que amamos. Sí, sí. Este, ¿por qué salir de las cuatro paredes? ¿Verdad? Porque eso está pasando mucho ahora en los ministerios de adoración de iglesia. Salir de las cuatro paredes y empezar ahora a enseñarle al mundo lo que está sucediendo en medio de sus congregaciones. ¿Por qué? Sí, sí. Yo creo que lo más importante de todo, ¿verdad?, es tener presente de que, ¿verdad?, no debemos quedarnos en nuestras cuatro paredes porque hay mucho talento en nuestras congregaciones. Y más que enseñar el talento, sino que salir a otros lugares a predicar la palabra del Señor por medio de la alabanza y llegar a esos corazones. Y mostrar, ¿verdad?, los talentos y los dones que Dios ha puesto en nuestras congregaciones. Y no quedarnos tan solos ahí, sino salir a otros lugares. Hicieron el video, eso es algo, aquí más nadie lo va a saber, ¿sabes?, solamente entre nosotros tres. Ustedes saben cuando grabamos videoclips y más cuando lo están haciendo como que en vivo. Pueden pasar cositas, ¿verdad?, tras bastidores, como decimos. ¿Alguna cosa que haya pasado embarazosa o cómica? Nadie lo va a saber, solamente nosotros tres. Sí, en medio de la canción, cuando íbamos a empezar, se fue la secuencia. Y yo escuchaba al director, yo él diciendo, no, se fue, se cruzó, se cruzó. Y entonces esa parte fue como que o me concentro en lo que estoy cantando y me olvido de lo que él está diciendo, porque si no se me va a hacer difícil. Y básicamente era nuestra primera experiencia, básicamente cantando con mini ears. Y no es fácil cantar con eso, ¿verdad? No, y lo otro curioso es, cuando vemos el principio del video de Grandes Tomor, lo curioso es que estábamos, como era la primera vez que estamos cantando en vivo, y grabando a la vez estábamos como que todos tensos. Y el estrés, ¿verdad?, no quiere cantar con libertad porque estamos adorando a Dios, pero está la parte de la presentación, hay que ir bien y todo en la mente. Y de momento estábamos como que, vemos el video y estábamos tiesos y era como que, ay Dios mío, ¿por qué hicimos eso? Pero ya en la segunda. Que fue el panorama. Sí, cogimos como que. El piso, como dicen. Y ahí fluimos. Muchacha, ¿dónde pueden ustedes contactar, la gente que quiera contactar al grupo? ¿Y dónde ya pueden adquirir su música? Y este sencillo, el panorama. Sí, a través de todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, nos pueden contactar a través de las redes sociales, Instagram. Como Rejoice Music, oficial, estamos en Instagram, en Facebook, y ahí aparecen también los números telefónicos y los e-mails donde se pueden comunicar también. Ok. Rápido, ¿tienes algún número? ¿Teléfono o no tienen signos por las redes? Sí, tenemos ahí en las tarjetitas. Ah, ok. Que no me lo, no me lo sé, mi amor. Me pueden, ajá, al 787-244-2570. Escuché bien, mi gente. 787-244-2570. Y puede conseguir al grupo Rejoice Music. Pues yo creo que llegó el momento, y vamos a ver su videoclip, el panorama. Aquí dice, usted no se mueva y disfrute del panorama en las voces de Rejoice Music. Gracias, Señor, por darnos gozos, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos gozos, aleluya. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó. Más de repente cambiaste el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Más de repente cambiaste el panorama, la mañana de alegría llegó y el sol salió. Y continuamos con mi próximo invitado, el pastor José García, que ya es parte de esta casa, pero que nos viene hoy a presentar su nuevo sencillo, Te levantará. Así que le damos la bienvenida al Pastor José García. Pastor, ¿cómo está? Hola, Jerry, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todas las personas, amigos que nos acompañan. Qué gusto poder estar con ustedes este día. Antes de todo, Jerry, déjame felicitarte. Estuve viendo el video. Qué lindo, excelente. Buen trabajo. Así que lo felicito adelante. Gracias, gracias. Pastor, vamos a hablar de este sencillo que se titula Te levantará. ¿Cómo llega esta canción? ¿La escribió usted? ¿Fue otro autor? ¿Cómo llegó a sus manos? Sí, sí, no, la canción es mía. Es una combinación de dos cosas. Por un lado, la parte bíblica, ¿no? Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta, Dios cambia. Y la otra, pues, de alguna manera, estoy hablando de una experiencia. A mí en algún momento yo le fallé a alguien y pude experimentar que al momento de que hay un verdadero arrepentimiento, pedir perdón y estar dispuesto a arreglar las cosas, Dios transforma, incluso utiliza nuestros errores para bendecirnos, para prosperarnos y para levantarnos en este caso. Así que la canción es una canción que habla precisamente del perdón y del amor de Dios. ¿Qué desea lograr cuando las personas escuchen este tema? ¿Qué mensaje quiere llevarle a su conciencia? Sí, gracias, Jerry. Es una excelente pregunta. Bueno, la razón de esta canción es que entendamos que Dios es el Dios del perdón. Nuestro Dios es el Dios que sí perdona. Muchas veces cometimos un error y creemos y seguimos creyendo a través del tiempo que somos un monstruo, ¿verdad? Porque en un momento que yo fallé, alguien me dijo, tú sabes que tú eres un monstruo. Y yo me lo creí. Entonces, vengo con otra persona, otro amigo igual, que le pedí consejo y me dice, sí, es cierto, pero también tú eres un hijo de Dios amado, restaurado. Lo que Cristo hizo por ti no lo puede hacer nadie, no lo puedes hacer tú mismo. Entonces, tienes que perdonarte. Y esa es la parte donde quizá el mensaje es importante. Primero, entender que Dios es el Dios del perdón y Él sí restaura, sí perdona. Los humanos juzgamos, pero Dios perdona y restaura. Y la segunda parte es que yo tengo que perdonarme también. Si Dios ya me perdonó, yo tengo que dejar de estarme juzgando, autocondenando y de tener autoconunicación conmigo y comenzar de nuevo. Porque si Dios me perdonó, Dios me perdonó. Él dice que tiró a lo más profundo del mar nuestros pecados y no se acordará más de ellos. Por lo tanto, yo tengo que perdonarme a mí mismo y comenzar a caminar nuevamente. Yo creo que eso es una de las armas que tiene el enemigo de estar acusando, ¿verdad? Correcto. Acusando a nosotros, los hijos de Dios, que no somos perfectos, que podemos fallar en algún momento, pero que Dios nos levanta. Pero el enemigo es experto en siempre estar acusando, acusando, acusando y metiéndonos esos pensamientos negativos en nuestra mente. Pero qué bueno que existen canciones para para desmascarar al enemigo y decirle que Dios nos levanta a pesar de nuestros defectos y de nuestras caídas y que nos ama a pesar de a pesar de. Exacto. Es lo que dice la Biblia. Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. La caída puede ser por una situación difícil en la vida, puede ser una pérdida, puede ser una una crisis, pero también puede ser que a veces caemos por por nuestro pecado, por nuestro error. Pero la Biblia es la Biblia, es la palabra de Dios. Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y esa parte creo que tenemos que entenderla. Si Dios perdona, yo tengo que perdonarme también. Y muchas veces el orgullo, el legalismo dentro de nosotros nos dice no, tú tienes que ser perfecto para agradar a Dios. Eso no es posible. Lo que es posible es recibir el perdón de Dios y ser libres. Pastor, hicieron un videoclip. ¿Dónde hicieron el videoclip? Bueno, una parte fue hecha aquí en New York y otra parte fue hecha en la ciudad de Guatemala, donde hay una pareja de actores que ellos interactúan y hacen la historia, ¿no? Donde él de alguna manera le falla a ella por por una situación que no está en sus manos. Cuando llega al final a reunirse con ella, está molesta y entonces al conversar se encuentra el perdón, ¿verdad? Otra vez Dios restaura, Dios perdona, Dios te levantará. Qué tremendo, Pastor. Pastor, ¿dónde ya pueden conseguir este sencillo y dónde puede contactarlo ustedes? Para toda esa gente que quiera tener contacto con ustedes para invitaciones. Sabemos que no solamente usted es un cantante, sino también escritor. Ha estado también con nosotros promocionando sus libros. A toda esa gente que quiera contactarlo, ¿dónde puede contactarlo? Gracias, Jerry. Bueno, José García Sacks, será en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, José García Sacks. Hay un sitio web que es josegarcia.org, josegarcia.org. Ahí me pueden encontrar. Y también en todas las redes sociales, ahí están los mensajes, los podcasts, las predicas, la música. Y la música está en todas las plataformas. Puede buscarla con la información que acabo de dar. Pastor, llegó el momento. Vamos a ver su videoclip. Gracias por estar con nosotros. Sabe que esta es su casa. Y vamos a disfrutar de su música. Y el tema te levantará. Usted, disfrútelo, mi gente. A veces en la vida, todos vamos a fallar. Seguimos siendo humanos, no dejamos de pecar, pero Dios está. Ojos abiertos, el de nuestro corazón. Él sí restaura, Él sí perdona. Jesucristo contigo va a estar. A veces a quien amamos, nos tocó decepcionar. Sin querer, ya le fallamos, no nos puede perdonar. Pero Dios está. Ojos abiertos, viendo nuestro corazón. Él nos restaura, Él nos perdona. Jesucristo contigo va a estar. Te levantará, te restaurará. Con su mano fuerte te sostendrá. Te levantará, te restaurará. Con su mano fuerte te sostendrá. Aunque nadie comprenda qué pasa. Jesucristo contigo va a estar. Jesucristo contigo va a estar. Siete veces está el justo, siempre se levantará. Con cada día que pasa, viene otra oportunidad. Porque Dios está, siempre a tu lado, cuidando tu corazón. Él sí restaura, Él sí perdona. Jesucristo contigo va a estar. Te levantará y te restaurará. Con su mano fuerte te sostendrá. Te levantará, te restaurará. Con su mano fuerte te sostendrá. Aunque nadie comprenda qué pasa. Jesucristo contigo va a estar. Te levantará y te restaurará. Con su mano fuerte te sostendrá. Te levantará. Te levantará y te restaurará. Con su mano fuerte te sostendrá. Aunque nadie comprenda qué pasa. Jesucristo contigo va a estar. Te levantará. Te levantará. Yo te perdono. Te restaurará. Te restaurará. Él te consolará. Te levantará. Te levantará. En alto te pondrá. Te restaurará. Te restaurará. Contigo estará. Te levantará. 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 Te restaurará. Te restaurará. Aunque nadie comprenda qué pasa, Jesucristo contigo va a estar. Te levantará, te restaurará, con su mano fuerte te sostendrá. Te levantará, te restaurará, con su mano fuerte te sostendrá. Aunque nadie comprenda qué pasa, Jesucristo contigo va a estar. Te levantará, te restaurará, con su mano fuerte te sostendrá. Te levantará, te restaurará, con su mano fuerte te sostendrá. Aunque nadie comprenda qué pasa, Jesucristo contigo va a estar. Te levantará, te restaurará. Y continuamos con mis próximos invitados. Mis próximos invitados son parte de Conferencia CREA Red Screen. Y hoy vienen a hablarnos de qué se trata CREA. Así que mi invitado ya es de la casa y ha estado con nosotros. Es Boricua. Así que le damos la bienvenida nuevamente a Julio Román. Julio, saludo. Saludo, saludo, bendiciones. Un honor y un privilegio estar aquí nuevamente contigo. Para nosotros también, sabes que sí, que se te aprecia. Oye, Julio, esto es como yo digo, estas son las uniones divinas que hace el Señor. Así es. Que junta gente con propósito para hacer grandes cosas. Háblame de CREA. ¿Cuál es el rol que tú desempeñas en CREA? Mira, CREA es la conferencia de realizadores audiovisuales cristianos de Latinoamérica. Y en esencia es todo un grupo de amigos que trabajamos en cine, en los medios de comunicación de Latinoamérica, enfocados en llevar la palabra del Señor, que nos unimos para empezar a impulsar lo que son el cine, lo que son los medios audiovisuales en Latinoamérica. Tú muy bien conoces de que generalmente cuando hacemos un proyecto se queda en su país, ¿no? Entonces, esta iniciativa comenzó para unificar todos los esfuerzos que se están haciendo en distintos países de Latinoamérica e impulsarnos unos a otros. Yo soy parte del comité, del equipo, ¿verdad? Que está formando y que coordinamos, ¿verdad? Lo que va a estar ocurriendo en CREA, ¿verdad? Y tener todas estas iniciativas para poder unir a los realizadores. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Cuál es el trabajo que ustedes quieren hacer? ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr al unirse todos ustedes juntos? Pues mira, es llevar la palabra de Dios a través del cine y de los medios audiovisuales a través de todo Latinoamérica. Como te menciono, muchos trabajos, por ejemplo, cuando yo hacía mis películas aquí en Puerto Rico, pues las películas se presentaban en Puerto Rico y ya, pero no se veían en México, en Colombia. Y son películas cristianas, películas llenas del poder de Dios. Y así mismo hay hermanos en Ecuador, en Perú, en Colombia, en México. Y todo era como que regional. Lo que estamos buscando hacer es poder, número uno, impulsar a lo largo de todo Latinoamérica, que los proyectos se puedan ver a lo largo de todo Latinoamérica. También levantar la próxima generación de cineastas, educándolos, capacitándolos, buscando la manera de que se pueda fomentar, que se hagan aún más proyectos y unir personas para que hagan proyectos en colaboración. De esa manera, pues los proyectos no se quedan únicamente en sus países. ¿Cómo lo van a hacer? O sea, tienen una meta, quieren hacer eso y ¿cómo lo piensan hacer? Pues mira, nosotros comenzamos hace ya unos cinco años y lo que estamos haciendo es que cada año nos reunimos en uno de los países, convocamos a todos los cineastas a ese lugar. Todos los que llegan, ahí tenemos capacitación, ahí tenemos inspiración en el aspecto espiritual, pero también tenemos todas estas secciones de networking, donde cada uno se empieza a conocer y empiezan a desarrollar proyectos juntos. Por otro lado, está la iniciativa que está comenzando este año. Es la primera vez que comienza, que es Scream Crea, que es un circuito alternativo de exhibición de los proyectos. Es decir, cuando yo saco un proyecto, yo lo llevo a la pantalla grande, al cine comercial. Pero ¿qué podemos hacer luego de eso? Ahí entonces entra Scream Crea para que los representantes de cada país nos comprometemos a tomar estas películas y empezarlas a presentar en nuestros países en circuitos alternativos. Es decir, puede ser en teatro, en iglesia, puede ser actividades especiales en el cine. Pero ya el proyecto no se queda solamente con la presentación primaria que se hizo en el cine, sino que aún hay otra ventana donde podemos entonces llevar la película a los distintos países. Y este es el año donde comenzamos con Creeré, que le doy gracias a Dios el equipo escogió comenzar con Creeré y vamos a estar llevando Creeré a lo largo de toda Latinoamérica. O sea, es como un intercambio, ¿verdad? Es como un intercambio entre... Es una red. Míralo, como una red donde todos nos apoyamos mutuamente en nuestros distintos proyectos. Y cada uno en su país representa Crea en ese país. Y la iniciativa central, nosotros somos eco en el país. Y así hay en México, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela. Y es unirnos todos. Ve, una gran red donde un solo mensaje se esparce por la red. O sea, que las películas puertorriqueñas se van a ver en Argentina, México, igual que las mexicanas, Argentina, Ecuador, se van a ver en Puerto Rico. O sea, que no solamente esos países van a conocer el arte, los actores cristianos, todo el talento que hay boricua lo van a conocer esos países, pero que también nosotros vamos a conocer los talentos de nuestros hermanos de distintos naciones. Totalmente. Y al no depender del cine, pues entonces tenemos una mayor flexibilidad de en qué lugar se presenta. Porque un pastor puede decir, mira, yo quiero formar parte de Skinny's Crea y yo tengo aquí mi iglesia y podemos presentarle mi iglesia. Entonces eso es algo que podemos hacer, ¿no? Ahí se coordina cómo es que lo estamos haciendo de la manera más efectiva posible para que los realizadores también puedan continuar haciendo sus proyectos. Entonces, pues ya no estamos limitados a únicamente la sala de cine. Amén, amén. Mira, Julio, entonces la primera que van a lanzar es Creere, de aquí de Puerto Rico. Le damos gracias a Dios por eso. Me llamó César. César es la persona que Dios le ha puesto ese peso, esa visión en el corazón de unirnos. Y me dijo, Julio, ¿por qué no comenzamos con Creere? Y le dije, bueno, pues vamos a hacerlo y comenzamos con Creere. Tú conoces Creere, que son cinco historias perídicas del poder sobrenatural de Dios. Yo lloré, yo lloré. Tú no sabes. Tú lloraste. No hizo testimonios reales. Eso ocurrió. Yo cuando fui a la presentación, créeme que lloré. Yo estuve llorando toda la noche. Julio, se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que volverlos a invitar para seguir hablando de esto, porque está tremendo. Pero gracias, gracias por estar con nosotros, Julio. Un abrazo a César. Y sabes que esta es tu casa. No, gracias a ti que siempre nos estás apoyando y nos abre las puertas y bendiciones a todos los amigos. Un abrazo, Julio. Nos vemos pronto. Sí, sí, señor. Así que usted no se mueva. Que Hit Forever continúa. Ya las caídas ni cuentas. ¿Por qué perdiste la cuenta de las veces que has fallado? Víctima de ese pecado. Sientes vergüenza de volver a caer. Tantas promesas que vuelves a romper. Y poco a poco te alegas, en tu cara los reflejas, que quisieras esconderte, para que nadie te vea. Sientes vergüenza de volver a caer. Pero hoy vengo a decirte, Dios no ha terminado contigo, 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 contigo. Dios no ha terminado contigo, contigo, contigo. Yo sé que te pregunto hasta cuándo, las promesas vas a seguirla fallando. Tu mente se empaña, tu corazón te engaña, pero lo que no entiendes es que Dios te sigue amando. Las voces de afuera siguen hablándote, y los enemigos siguen te engañándote. La culpabilidad sigue bloqueándote, pa' que poco a poco vayas alejándote. No somos perfectos, tenemos miles de efectos. Pero la obra que algún día comenzó, terminará en lo correcto. Sientes vergüenza de volver a caer. Pero hoy vengo a decirte, Dios no ha terminado contigo, contigo, contigo. Dios no ha terminado contigo, 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 contigo. Vayas a donde vayas, y a pesar de tus fallas, nada de él te separa. No, 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 no. Vayas a donde vayas, y a pesar de tus fallas, nada de él te separa. No, 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 no. Las voces de afuera siguen hablándote, y los enemigos siguen te engañándote. La culpabilidad sigue bloqueándote, pa' que poco a poco vayas alejándote. No somos perfectos, tenemos miles de efectos. Pero la obra que algún día comenzó, terminará en lo correcto. Sientes vergüenza de volver a caer. Pero hoy vengo a decirte, Dios no ha terminado contigo, contigo, contigo. Dios no ha terminado contigo, contigo, contigo. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. El Señor no ha terminado. Es la obra que comenzó, el terminará. Con el día hace. Yeah. Dios no ha terminado contigo. Y como siempre queremos agradecer a nuestros oficiadores, a la gente linda de Floristería Pétalos, nuestra hermana Maribel allí en el 787-785-3737. A Lili de todo un poco, mire, especializado en bandeja de entremeses, en bizcochos, en muchas cosas más. Usted consigue a Lili en el 787-943-7830. Y búsquenos en nuestras redes, vaya a Facebook, busque Hit Forever, dele like y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Y dele a la campanita para que usted sea avisado cada vez que los programas se han subido al canal de YouTube. Y como siempre, quédese en sintonía, no se mueva, de este su programa Hit Forever. En la crisis fuiste el proveedor, en mi desierto el agua que sació la sed de mi interior. Y en la enfermedad, mi sanidad, cuando sentí morir, tú soplaste aliento en mí. Tú me enseñaste que la crisis es la oportunidad Para mostrarme que tu gloria se volverá a manifestar Tu autoridad va más allá de lo que puedo imaginar Con tu poder se destruye toda obra de maldad Con tu palabra cesa los vientos y calma la tempestad Y tu presencia me confirma que conmigo siempre estás Hasta el final En la crisis fuiste el proveedor En mi desierto el agua que sació la sed de mi interior Tú me enseñaste que la crisis es la oportunidad Para mostrarme que tu gloria se volverá a manifestar Tu autoridad va más allá de lo que puedo imaginar Con tu poder se destruye toda obra de maldad Con tu palabra cesa los vientos y calma la tempestad Y tu presencia me confirma que conmigo siempre estás Hasta el final Yo no he visto un justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Tú eres mi pastor Tú eres mi pastor Nada me faltará Tu autoridad va más allá de lo que puedo imaginar Con tu poder se destruye toda obra de maldad Con tu palabra cesa los vientos y calma la tempestad En tu presencia me confirma que conmigo siempre estás Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Y continuamos con mi próxima invitada, ya ella es de la casa, es una cantautora y nos viene a presentar su nuevo sencillo titulado Grande y Maravilloso. Así que le damos nuevamente la bienvenida a Sandra Lorenti. Pastora Sandra, ¿cómo está? Pues mira, bendecida, agradecida a Dios por todos los días que nos sorprende. Su misericordia es renovada cada mañana. De verdad que estoy muy agradecida a Dios por esta oportunidad que me dan para volver otra vez a hablar con gente de mi país, Puerto Rico. Saludos a todos. ¿Dónde que está? Vuelve y repita, ¿dónde que usted está ubicada ahora para que la gente sepa? Estoy ubicada, vivo 17 años en Arizona, en Mesa, Arizona, con mi amado esposo José y mis hijos Paloma y Cristian. ¿Y cómo se llama la iglesia que están pastoreando? Casa de oración y alabanza, palabra de vida. Qué bueno, qué bueno. Pues pastora, yo quisiera, ¿verdad? Esta vez pues la invité para que esté un tempito más que la otra vez, porque me gustaría conocer un poquito de su vida. Yo sé que usted comenzó en la música joven y en la música secular. ¿Dónde usted nació? ¿Acá en Puerto Rico? Yo nací en Guayama, Puerto Rico, en 1974, sin miedo a alguno lo digo. Y me erradiqué en San Juan, en Ocean Park. Estuve ahí viviendo por 15 años y luego mi madre y mi padre pues se erradicaron en Carolina y estuve ahí hasta mis 25 años cuando ahí me caso con mi amado esposo José en Guaynabo. Viví y erradiqué y ahí me fui a Arizona. ¿Y quién descubre su talento? O sea, ese talento que usted tenía. ¿Quién descubre ese talento y cómo comienza en la música secular? Bueno, para la gloria de Dios, mi madre pues vio en mí que yo era bien hiperactiva y me puse gimnasia a los cinco años y ahí también baile. A los 15 años me hago coreógrafa de artistas. Yo todavía no conocía del señor, estaba en el mundo secular y era bien reconocida por Juventud Vibra. Yo gané competencias, como tres competencias de Juventud Vibra en el 1991, 92, 93. Ahí me hago coreógrafa en ese lugar donde me empujó hacia adelante en Sábado Gigante en Broadway. Me abrió muchas puertas. Fui a abrir mi academia de bailo a los 19 años y yo diría que quien descubrió mi talento al principio fue mi madre, que fue la que me apoyó. Luego los gemelos de Juventud Vibra, Alex y Jaime, que fueron bien reconocidos en un talent show muy famoso en Puerto Rico. Bien conocido, pastora, bien conocido. Yo me acuerdo de eso. Sí, pues yo era la Paula Abdul. Yo hacía de Paula Abdul. Y ahí me escogieron como coreógrafa del opening de Juventud Vibra en el 1993. Me dedicaron a Juventud Vibra en ese año. De ahí empiezo a cantar porque los gemelos confiaron en mí. Empecé a cantar en el opening en el 94. De ahí quise hacer mi carrera profesionalmente, donde Richie Viera y DJ Negro me dieron la oportunidad de cantar en Unión Tropical. Se llamaba El Disco, que todavía está vigente, lo pueden conseguir, de Sony Tropical. Era de salsa, donde estaba Ivy Queen, Vicocilla, hacían los cantantes de rap. Y yo era un talento nuevo de salsa porque era salsa el género. Y de ahí, pues, yo diría... Pastora, ¿por qué comenzó con ese género de salsa? Bendito hermano. Te voy a decir algo. Este género me invitó DJ Negro. Él estaba buscando talentos. Él quería hacer Dinoise porque él era muy famoso haciendo Dinoise, que era de underground o era rap, ¿verdad? Y él quería hacer este nuevo comienzo de salsa porque en aquel momento, 1996, estaba bien pegado DLG. Y entonces quería hacer lo mismo, que de por sí Sony Disco era... DLG era de Sony Disco, porque estábamos juntos, pero nosotros éramos talento nuevo. Y entonces, pues, él fue el que se le ocurrió y Richie Viera, que era mi manejador, fue el que me dio la oportunidad de grabar, inclusive, ocho temas. Era un grupo de variación de artistas y yo fui la que más temas tuve. Entonces, yo creo que por eso no fui yo la que quise, pero fue tanto que me enamoré y aprendí a hacer salsa con zoneos. Ellos me enseñaron que me enamoré, me enamoré. Pues te enseño, te voy a enviar por WhatsApp el disco mío, ¿no? De Unión Tropical para que lo escuchen. Lo pueden ver por YouTube, de por sí lo pueden ver por Santa Lorenti, pueden poner Unión Tropical o pueden ver las canciones. Amén. Pastora, ¿y cómo llega Jesús? ¡Aleluya! Esa es la mejor parte de la vida. Este, este, ahí fue que comenzó la vida. Jesucristo me alcanza a través de un actor llamado Alicate, que amo muchísimo. ¡Wow! Sí, sabemos quién es. Alicate, pues, me conoce de pequeña porque mi papá era periodista del Nuevo Día, vocero, telemundo, estuvo en todos lados deportivo, en el deporte, propulsor del deporte. Entonces, yo me pasaba con él y él me conocía, pero ya de grande, ya yo era actriz, modelo, cantante, coreógrafa, de plena libre en un show de las 12. O sea, yo, mi casa era telemundo, aunque he estado en otros programas de Guapa, conozco todos los canales de mi país, estudié publicidad, comunicaciones. ¡Pastora! ¡Párelo ahí! ¡Aleluya! Que nos tenemos que ir a ver y escuchar el nuevo sencillo. ¡Amén! Que se llama Grande y Maravilloso. Y después continuamos con esta charla que está muy amena. Así que, no se mueva, disfrute de la música de la pastora Sanda Laurenti. Y en Grande y Maravilloso. ¡Suscríbete al canal! Tú eres grande y maravilloso. Hazte tu vida en esa cruz para salvarme. Yo no merezco tanto amor, yo no soy fiel. Ya el Rey de Reyes me sostenga cada día. Y me buscaste hasta que tú me encontraste llena de miedos, de amargura y de rencor. Pero tu gracia transformó mi corazón. Por eso canto yo, a ti mi Cristo poderoso redentor. Porque me amaste como nadie en esta vida. Por eso me amaste como nadie en esta vida. Por eso el cielo tengo entrada por tu amor. A ti te canto yo, a ti te canto yo, de Rey de Reyes, poderoso salvador. Viste tu vida en esta vida. Viste tu vida en esa cruz para salvarme. Por eso el cielo tengo entrada por tu amor. Tu eres grande y maravilloso. Maravilloso, viste tu vida en esa cruz para salvarme, yo no merezco tanto amor, yo no soy digna, que rey de reyes me sostenga cada día. Porque me amaste antes de yo conocerte, me buscaste hasta que tú me encontraste, llena de miedos, de amargura y de rencor, pero tu gracia transformó mi corazón. Por eso canto yo, a ti mi Cristo poderoso Redentor, porque me amaste como nadie en esta vida, por eso el cielo, tengo entrada por tu amor. A ti te canto yo, a rey de reyes, poderoso Salvador. Viste tu vida en esa cruz para salvarme, por eso el cielo, tengo entrada por tu amor. Tú eres grande y maravilloso. Era la música de la pastora Sandra Lorenti, ese lindo tema, grande y maravilloso, y con ese sabor ranchero. Aquí estamos viendo la carátula Sandra Lorenti, grande y maravilloso. Pastora, la interrumpí cuando me iba a decir cómo conoció al mejor amigo, Jesús. Jesús Cristo, aleluya. Bueno, pues lo conocí en Telemundo a través de Alicaste, me alcanzó, y realmente desde ese momento para acá yo no miré para atrás. Jesucristo me hizo libre, inclusive renuncié a todo lo artístico porque me enamoré de Jesús, y de ahí hasta hoy le sirvo. Ahora mis talentos le pertenecen a él, la danza, el baile, la pintura, todo lo que hago, y mi familia lo hacemos para el Señor. Qué lindo. Pastora, entonces, tiene este nuevo sencillo, titulado Grande y Maravilloso, con una música espectacular, que a mí me encanta, lo que son las rancheras. ¿Cómo llega este tema a sus manos? Bueno, gracias a Maite Córdoba, que es la autora, ella escribió, cantó y grabó esta canción, pero como estábamos trabajando juntas en un concierto aquí en Arizona hace un mes, ella quiso cantar conmigo a dúo, y entonces me presentó esta ranchera, yo dije, wow, me gusta mucho, a mí la gente siempre me ha dicho aquí en Arizona que me cae bien la ranchera, la voz mía va para eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Me la regala. Ella me dijo bien linda, me dijo, sí, te la regalo, con un regalo maravilloso. Aquí en Arizona hay muchos mexicanos, como otras naciones, pero desde que llegué hace 17 años, ha sido la familia que más me ha abrazado, a mí, a mis hijos, a mi esposo, y he recibido su cultura con tanto amor que quise hacer esta canción como regalo a ellos. Y salió espectacular, de verdad que le queda muy bien la ranchera, Pastora. Muy, muy, muy. Bien. ¿De qué habla esta canción y qué mensaje usted quiere llevar al público que la escuche? Esta canción, obviamente, exaltando el nombre de Cristo, grande y maravilloso, pero también declarando de que Dios nos ha sacado de la amargura, de esa tristeza, y que nos ha dado una nueva vida. Estar realmente narrando la vida de un cristiano. Y por eso la canté, dándole exaltación a Dios en este género maravilloso de ranchera para todos mis hermanos mexicanos y los que no son mexicanos. Estuvimos, ¿verdad? Viendo el video, ¿dónde hicieron ese video? Créalo o no, parece México, pero como Arizona tiene tanto de México. Le doy gracias, aprovecho a Lindsay en el restaurante Tía Rosa, también en un rancho acá en Arizona, el señor Horacio Durán, que también le agradezco por el tiempo que nos permitió estar ahí. Parecía que era México, ¿sabes, Pastora? Totalmente, totalmente. Yo creía que era en México. ¿Alguna anécdota cuando grabaron? Cómica, embarazosa, cosas que pasan detrás de cámara. Realmente, pues, en Tía Rosa todo el mundo estaba comiendo. Era un restaurante y yo, en eso, yo cuando grabo, gracias a Dios por la experiencia que tengo, yo bloqueo a todo el mundo mentalmente, o sea, como que me enfoco y la gente me miraba y se quedaba mirando y yo tenía que, pues, obviamente, ignorar que ellos estaban ahí porque todos estaban mirando y me sentía un poquito, no incómoda, pero tímida, aunque no lo crea, me sentí intimidada. Y en cuestión de la, de rancho, pues, este, pues, mira, mis hijos se disfrutaron eso con los caballos, mi esposo, hice una linda amistad con el dueño del lugar y de verdad que fue una experiencia maravillosa. Estuve hasta alcanzando ahí mismo personas que no conocían del Señor para que recibieran a Cristo y orando por ellos. Qué bonito. ¿Dónde ya pueden conseguir este sencillo y dónde pueden contactarla, toda esa gente que quiera contactarla para invitaciones? Pues, mira, lo puede contactar al 480-522-7883, como si es de Puerto Rico, 1-480-522-7883. Nos puede conseguir nuestra música por Amazon Music, Spotify, todas las plataformas digitales. También estamos en Instagram como Sandra Pérez o en Facebook tenemos Sandra Lorenti Worship Ministry. Y YouTube, que en nuestro canal siempre va a estar lo nuevo de nuestro ministerio para ustedes. Pastora, el día que usted parta, porque nosotros tenemos, ¿verdad? Nacimos, pero siempre tenemos una fecha, ¿verdad? De vencimiento que nos vamos con el Señor. Señor, el día que usted parta, ¿qué legado usted quiere dejar a través de todo lo que usted hace para el Señor? A través de su música, del pastorado, de todo lo que hace. ¿Cuál es el legado que quiere dejar a las próximas generaciones? Que amen a Dios. Eso es todo lo que quiero. Todo lo que he hecho es esa pasión en agradecimiento de que Cristo sí cambia vidas. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer con todos ustedes. Ese es el legado que le doy a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, a los seguidores y a toda la iglesia, a todos aquellos que no lo conocen. Cristo es el camino, la verdad, la vida. Así me evangelizaron a mí. Y esa palabra está escrita en mi corazón y estoy loca que venga, que venga pronto nuestro Señor Jesús y nos arrebate en los aires o cuando nos veamos cara a cara. ¿Algún consejo que le hayan dado, que la marcó hasta el sol de hoy y usted quiera compartirlo con toda la gente que nos está viendo y escuchando? Mi consejo, y vuelvo a repetirlo, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si nos atravese en él. No tenemos más nada. Decía Salomón que toda la vanidad y realmente es vanidad. No hay nada mejor que vivir para Cristo. Perderlo todo y ganar para Cristo, porque en Cristo no hay pérdida. Si lo perdemos todo y tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Nuevamente, ¿dónde la pueden contactar? Nos puede contactar en YouTube, nos puede ver ahí, o en Facebook, Sandra Worship Ministry. También en todas las plataformas digitales está nuestra canción, bájela, cómprela, apoye a este ministerio. También por email, es florenti777, arroba gmail.com, también nuestro email. Pastor, hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Sabes que esta es su casa. Así que Dios me la bendiga. Y la comprometo que cuando vaya allá, me lleve a ese restaurante que usted estuvo. Amén, estás invitado, todo pago. Dios le bendiga y usted no se mueva, que es en sintonía con CTN Internacional. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El pasado programa fue presentado por Senda.fm para CTN Internacional.